Hace tiempo que no veníamos a la ciudad. Los conciertos que vimos acá, con anterioridad, son conciertos de los que tengo recuerdos muy bonitos y que disfruté mucho en su tiempo. Entonces, estar de regreso me pone muy contento, me genera muchas expectativas. Sé que al público le sucede algo similar y eso es bueno. Bueno, hoy es que él te recibe con los brazos abiertos. ¿Cómo te sentís vos otra vez acá? Con mucha felicidad. Muy agradecido, además. Les quiero dar las gracias a todos porque desde que llegamos nos están tratando súper bien, como siempre. Y recuerdo que cuando salieron las entradas a la venta fue justo en unos días en los que nevó un montón y mucha gente ya no podía salir de sus casas y, sin embargo, hacían esfuerzos enormes por estar en los puntos de venta y asegurarse un sitio o el sitio que querían. También me siento muy agradecido con toda la gente que viaja muchos kilómetros desde toda la región y espero yo que lo que nosotros vayamos a entregar en el escenario y desde el concierto supere todas las expectativas o al menos las alcance y que todo ese movimiento que la gente hace bueno, valga la pena, ¿verdad? Bueno, y hoy una sorpresa arriba del escenario porque Santiago Cruz va a estar con vos. Sí, en la gira estoy recibiendo amigos que quiero mucho que vienen a cantar conmigo que son tan generosos que vienen ahí a compartir ese momento tan especial como es un concierto para mí y el encuentro con la familia, como les llamo. En este caso Santiago viene desde Colombia, desde muy lejos pero no quería dejar de estar presente en esta gira que sabe, insisto, que significa mucho para mí así que va a estar con nosotros acompañándonos y me alegra mucho. Bueno, 11 es un número para vos muy significativo. Sí, lo es. Este disco además es el disco número 11 el 11 tiene muchos significados en mi vida también en muchas cosas especiales para mí también tiene mucho que ver con el concepto de alguna forma del álbum de las cosas de las que hablo entonces funcionó como un buen símbolo para todo aquello es un título corto para un disco pero conciso y con mucho significado. Y muchísimo significado dentro de ese disco para todos los que te escuchamos también. Sí, sí, claro. Bueno, es que cada vez que grabo un disco lo que intento hacer es dar una especie de crónica o de impresión musical de las cosas que a mí me están pasando emocionalmente en esa etapa de mi vida 11 no es la excepción pero de alguna forma por el hecho de que el tiempo va pasando y uno va madurando y va creciendo y va entrando cada vez más en contacto con todo lo que sucede dentro y va encontrando mejores formas de comunicarlo entonces probablemente 11 sea de los discos donde él pude haber logrado eso con mayor fidelidad. Te dejo la cámara del canal en principio muchas gracias por habernos atendido y te dejo para que saludes a la gente es que él que siempre que veniste recibe con los brazos está bien. Bueno, un abrazo fuerte para todos que lo pasen muy bien nos vemos en el concierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!